Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar en francamente con Ricardo García, quien es psicólogo, pero también dirige el Centro Educativo Escuela para el Futuro, que se ubica en una comunidad marginada en León, en San Juan de Abajo. Ricardo, muchas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arnoldo. Muy bien, muy contento de estar aquí. Platicame un poco. ¿Un centro educativo es privado en San Juan de Abajo? ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Es una organización no gubernamental? ¿Cómo es el mecanismo? Así es, somos una asociación civil. Nos fundó por iniciativa de él, no tanto de la congregación, sino de él, el Padre Patrick O'Connel. Y pues hay muchos actores involucrados que han sido parte de la realidad de este proyecto. El Club Rotario es quien construyó los primeros dos edificios y pues el colegio abrió teniendo en el ciclo 2012-2013, desde primero de preescolar hasta cuarto de primaria. Los siguientes ciclos escolares se fueron aperturando los grados siguientes y actualmente ya tenemos tercero de secundaria y se inició ya la construcción de la preparatoria. El benefactor es otro empresario y la idea es seguir ofreciendo educación con estándares de la iniciativa privada, de la educación privada, a niños de comunidad, como en este caso de San Juan de Abajo y San Joaquín. O sea, los niños, los padres de familia no pagan un peso. Sí, en preescolar la cuota de recuperación es de 110 pesos mensuales. En el caso de secundaria es de 170 pesos mensuales y en el caso de secundaria es de 210 pesos mensuales. Primaria y secundaria. Así es, preescolar, primaria y secundaria. Pero pues sí es una cuota muy simbólica respecto a lo que se ofrece en la institución. Este ciclo escolar estamos ofreciendo ya una hora diaria de inglés, tienen clases de educación física, hay academias extracurriculares de fútbol, pintura y dibujo, danza. ¿Cuántos alumnos ya tienen? 330 alumnos, he contado la semana pasada. O sea, la comunidad ha respondido bien, se ha dado una buena simbiosis. Muy buena simbiosis. No ha sido fácil, ha sido todo un reto, pero debo reconocer que la gente de esa comunidad es gente que verdaderamente tiene todas las ganas de generar una sociedad distinta. Y creo que hay que voltearla a ver un poquito más. A ver, vamos a ubicarnos un poco. San Juan de abajo es al sur del municipio, es junto a la carretera, al libramiento de Aguascalientes. Exactamente. Por esta zona, sí. Así es. Nosotros llegamos por Timoteo Lozano y posterior a Boulevard Delta hay que cruzar la vía del tren. Y pues son aproximadamente dos kilómetros de terracería adentro, el inicio. Pero pues ya es una comunidad que ha crecido muchísimo. Prácticamente llega hasta la autopista León Aguascalientes y hay que cruzarla y está algo que se le llama San Joaquín 2. Entonces, si vemos marginación de Timoteo Lozano a la autopista, de la autopista a lo que sigue está terrible. ¿Cómo libra la autopista? ¿Por algún paso de nivel? Pues hay un puente que es vehicular y no tiene realmente ninguna acotación peatonal y pues la gente tiene que ideársela para pasar. Pues también ese es un problema, ¿no? Los niños que vienen a la escuela vienen de ambas partes de la comunidad. Así es. Tenemos niños que vienen de San Juan de Abajo. Tenemos niños que vienen de San Joaquín. El colegio específicamente está en San Joaquín. San Joaquín es un ejido dentro de la comunidad de San Juan de Abajo. Tenemos niños de San Joaquín, de San Joaquín 2, que está después de la autopista. De San Juan de Abajo, de La Noria. Y este ciclo escolar nos han empezado a buscar. Ya se había dado, pero el colegio está sonando muchísimo. Entonces ya tenemos muchos alumnos de la Colonia 10 de Mayo. Tenemos alumnos de Jerez, que vienen aquí por Paseo de Jerez. Entonces, alumnos de colonias aledañas al Boulevard Delta ya no se han ido a buscar de colonias cercanas al Boulevard Aeropuerto, pero el colegio quiere seguir conservando su vocación para dar servicio a niños del polígono de San Juan de Abajo. ¿Y no hay complicaciones a veces para algunas de estas familias para pagar las cuotas de recuperación? Porque si tienes varios hijos y, bueno, pues no hay ingresos fijos, pues de repente debe haber problemas, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, fíjate que muchas veces es complejo. Pero hay algo muy bonito en la causa, hay algo muy bonito en la escuela y que creo que cada vez se ha ido entendiendo más por los padres de familia. Muchas ocasiones, desgraciadamente, pues la crudeza del contexto social es dura. Y antes se daba mucho el hecho de que la colegiatura pesara un poco, pero cuando se sensibilizaba a los padres de familia respecto a otras cosas en las que se efectuaban gastos, pues como no te estoy hablando de la mayoría, pero había sus casos, hay sus casos en los que a lo mejor nos enterábamos que el papá tenía determinada adicción o se pagaba una antena de DISH, o sea, sea la comparativa de que era más importante. Entonces, cada vez se han ido sensibilizando más respecto a lo simbólico que es la cuota. Mira, si yo cobrara, justamente hacía esas cuentas con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, si todos los padres de familia pagaran puntualmente y pagaran el 100% de la colegiatura que nosotros solicitamos, el colegio estaría recibiendo entre 50 y 54 mil pesos mensuales. ¿Sabes en cuánto está la nómina quincenal? 107 mil pesos quincenales. Tenemos aproximadamente ya 30 colaboradores y el colegio ofrece psicóloga clínica, psicóloga educativa, prefecta de disciplina, tenemos entrenador de fútbol. Vamos, hay muchos plus respecto a lo que muchos colegios privados ofrecen o no y sobre todo respecto a lo que la educación pública te ofrecería. Yo creo que definitivamente dan mucho más. Exactamente. Que el precio de la cotóloga. Lo que pasa es que sí, en una comunidad marginada puede llegar a ser problemático. ¿Cómo les va con el tema de la inseguridad, de las adicciones? ¿Cómo ha impactado la escuela, el entorno? Híjole, es un tema bien importante para el colegio porque el colegio, y eso lo hablaba con los maestros al inicio de este ciclo escolar. Les decía que en este momento es el momento de la verdad para la escuela. Este ciclo escolar estamos festejando el quinto aniversario. Es ya el sexto ciclo escolar y el 22 de septiembre festejamos el quinto aniversario. Entonces ya estamos abriendo este sexto ciclo escolar. Les decía, cuando el colegio abrió, el colegio llegaba hasta cuarto de primaria. Actualmente esa generación está en tercero de secundaria. Entonces lo que le comentaba a todo el personal es que este es el momento de la verdad porque los retos con los que se abrió el colegio no son los mismos. Ahora tenemos niños adolescentes inmersos en un contexto que sigue sin generar grandes cambios. Hablo de la comunidad en general, es una población ya enorme. Mi comunidad educativa es de 330 alumnos. Entonces yo les decía, nosotros estamos generando cambios con nuestra comunidad educativa, pero seguimos inmersos en un polígono que es muy atacado por las adicciones, por el grimen organizado, etc. ¿Han sufrido, por ejemplo, robos? En el colegio nunca. O sea, sí hay un respeto. Hay un respeto gigante a la escuela y creo que también influye mucho el respeto y el cuidado que los padres tienen de nuestro colegio. Los padres de familia nos cuidan mucho en el colegio. Entonces, tomando en cuenta las edades que ya tenemos y los riesgos psicosociales en los que se está inmerso cuando se vive en un polígono como San Juan de Abajo, pues es el momento de la verdad porque es donde se verá si los padres de familia han tomado en cuenta todas las sugerencias, han tomado en cuenta todo lo que nosotros estamos solicitando, todo lo que hemos orientado. ¿Tiene que actuar mucho con los propios padres de familia también en el colegio? Muchísimo. Tienen una participación muy activa. De hecho, los papás lo saben, tenemos de pronto vacilando y no. Les digo que es una escuela muy latosa porque todo el tiempo los queremos en la escuela. La segunda semana de CAMES es semana de escuela para padres y la asistencia es obligatoria. Siéndote honesto, no van todos, pero sí va una gran mayoría, un gran porcentaje. Y la asociación... Más las mujeres que los hombres. Más las mujeres que los hombres. Tiene que ver con esta parte cultural, pero también tiene que ver con esta parte de la realidad del obrero mexicano. Tú sabes que si ellos dijeran, oye, es que quiero ir a escuela para padres, le van a decir, pues, ¿mucho escuela para padres o tu trabajo? Porque tú no vienes y te descuento el día. Entonces, pues, es una realidad todavía. Pero sí... La zona va a tener muy cerca un nuevo polígono industrial, que es donde va a estar Michelin, ¿no? Ajá. Me imagino que eso también va a modificar el entorno. Habrá oportunidades de empleo, etcétera. Más comunicación. Pues... Está cerca de Santana, ¿no? Estamos cerca de Santana. Pero, de acuerdo a la posibilidad de transportarse de la gente, lo sigo viendo complicado. El colegio, de hecho, sí considero que de verdad es un modelo de institución educativa, porque nos hemos dedicado a hacer incluso vinculación con empresas hoteleras o empresas de un giro industrial, con el que nosotros recomendamos a padres o madres de familia que requieran trabajo, trabajos donde les puedan dar seguridad social. Pero para que ellos puedan ser recomendados por parte nuestra, ellos tienen que asistir a las juntas mensuales. Tenemos que tener evidencia de que verdaderamente le dan un seguimiento a las necesidades que presentan sus hijos y que realmente tienen una comunicación cercana con nosotros como maestros. Entonces, pues, el colegio está muy preocupado en lo general por ofrecer oportunidades que generen una calidad de vida. Por transformar, no solamente... Transformar. De hecho, nuestro lema es educar para transformar. ¿Qué les hace falta? Me imagino que tienen muchas necesidades. ¿Siguen buscando patrocinadores, apoyadores? Sí, es una necesidad que no termina. Todo el tiempo necesitamos empresarios que nos estén apoyando, que estén depositando la cuenta para que nosotros tengamos fondos para pagar a los maestros. Es una labor titánica en ese sentido la que hace principalmente el padre Patrick. Pero también... ¿Pero la Cura también está por allá Patrick? ¿De pronto se da sus vueltas? Pues, honestamente, por los compromisos que tiene, muy poco. Él tiene el título que siempre mantendrá por la historia de la historia del colegio. Él es nuestro fundador y, por supuesto, orienta en muchas cosas. Sin embargo, pues, bueno, su agenda no se lo permite y para nada se le toma mal. Pues, tiene que haber una forma en la que se consiga con qué pagar la nómina del colegio. Y un servidor como director del colegio, pues, tengo que estar haciendo gestión constantemente también. De pronto he gestionado para algunos salarios. Muy poco comparado con lo que hace el padre en ese sentido. Pero sí tengo una labor comprometida también en cuanto a... Se requiere hacer modificaciones a los baños de acuerdo a lo que los pide el INIFEG, que es el Instituto de Infraestructura Física Educativa. Y, pues, a ver cómo. Tengo ahorita la necesidad de pagarle a mi proveedor de libros 70 mil pesos porque en nivel secundaria ya no hay libros de texto gratuitos. Sin importar si soy de un contexto como en el que estoy, en San Juan de Bajo, yo ya no tengo acceso en secundaria a libros de texto gratuitos. Únicamente a nivel preescolar y primario. Pero tienes acceso a tabletas, ¿no? De los programas gubernamentales. De hecho, se acaba de gestionar con Educafín porque realmente eso se ofrece más a instituciones públicas. Pero nosotros lo gestionamos y acabamos de recibir el apoyo. Exactamente, hubo una excepción. Se agradeció muchísimo el apoyo. Y, pues, ahorita hay que pagarle, por ejemplo, 70 mil pesos a la distribuidora de libros porque se le dio su paquete de libros a cada alumno. Los papás se responsabilizan. Los de tercera y secundaria, por ejemplo, van a pagar 300 pesos. Pero te estoy hablando de que a mí el paquete de libros me sale en 2,800. Entonces, ya estoy haciendo campaña para generar benefactores. Y también se podrían generar nuevas formas de compartir los libros de texto, ¿no? No la lógica de otro tipo de colegios donde cada quien tiene su lote de libros. No sé, tomando en cuenta las precariedades y las necesidades. Y hasta la convivencia, ¿no? Sí. De hecho, fíjate... Digo, no soy pedagogo y a lo mejor estoy diciendo... No, no, pero tienes razón. Y, de hecho, sí lo hacemos. Ponía como ejemplo a los papás de tercera y secundaria. Porque los de segundo pagan menos y los de primero pagan menos. ¿Por qué? Porque se están reutilizando esos libros. Entonces, los papás están conscientes de que al aportar determinada cantidad, pues no se pagó por completo. No son de sus hijos, son del colegio. Y cuando acaba el ciclo escolar, permanece el paquete de libros. Pero ahorita los niños que están en primero de secundaria, pues ya tienen libros que usaron dos generaciones. Entonces, por ejemplo, el siguiente ciclo escolar, también tendrá que renovar los libros de primero. ¿Qué planeación hacia el futuro? O sea, los egresados de secundaria ya hicieron un gran esfuerzo. ¿Cómo darle salida? ¿Cómo darle continuidad a su formación educativa? ¿Qué tiene empezado a hacer al respecto? Para que no haya frustraciones terribles, ¿no? Después del esfuerzo que... Claro. Y que conste con tu auditorio que eso no lo habíamos hablado previamente. Me gusta mucho tu pregunta porque iniciamos ya la semana pasada a construir el bachillerato. Ya está la preparatoria en construcción. Y, bueno, la idea que nosotros tenemos es que en el momento en que nuestros alumnos puedan concluir el bachillerato, pues tengamos una fortalecida comunicación con instituciones de educación superior para vincular a nuestros alumnos. Y era lo que platicábamos con los empresarios que nos apoyan, es algo que le preocupaba mucho al padre Patrick, a un servidor. ¿Cómo fue que nos esforzamos para dar preescolar, primaria y secundaria y que se concluya y no tengamos la certeza de que verdaderamente los alumnos vayan a tener una oportunidad para estudiar? O independientemente que tengan la oportunidad, que tengan una oportunidad de calidad, como lo que nosotros estuvimos ofreciendo. Entonces, pues se está construyendo el bachillerato. Eso quiere decir que esta generación que ha venido creciendo nunca saldrá de la institución sin haber asegurado educación media superior para irse a la universidad. Muy bien. Bueno, y las becas para la universidad también serían importantes, ¿no? Sí, es una... Pero algunas opciones. Es una idea que tenemos. Por supuesto, hay niños que están ubicados con determinados talentos. Hay niños que tienen muchísimo talento en lo académico. ¿Apoyo gubernamental ha gestionado? Sí, sí se ha gestionado. La administración municipal anterior, no la actual, nos emitía un cheque simbólico, pero que honestamente se agradecía. Era de 10 mil pesos mensuales. La administración municipal anterior no nos ha emitido un apoyo en este sentido. Pero, bueno, hemos tratado de tener otro tipo de vínculos. Gobierno del Estado, pues, se ha vinculado con nosotros más que nada a través de cuestiones con Escuela para Padres, a través de DIF, etc. Apoyo económico como tal ha estado limitado en los últimos años. Pero sí encontramos las formas de mantener un vínculo. Muy bien. Tú, como educador, como psicólogo, Ricardo, ¿cómo te sientes estar trabajando ahí? ¿Es retroalimentador para ti? Fíjate que yo no cambiaría la carrera que decidí estudiar qué psicología, pero con la experiencia que he tenido en el ámbito educativo, hoy por hoy te puedo decir que la experiencia profesional y laboral me ha permitido sensibilizarme para decir que la profesión que yo más respeto en el mundo es la del maestro. Yo no soy maestro de carrera, soy psicólogo y no cambio mi carrera. También me ha ayudado mucho para mi labor directiva y para el contexto en el que estoy. Sin embargo, hoy por hoy entiendo que la labor del docente es algo completamente... no se puede dimensionar. Es algo muy grande. ¿Tu plata de maestros recibe salarios normales o también ellos, de alguna manera, aporten y simbólicos su paga? ¿Cómo manejas esto? No, sí es un trabajo formal. Tratamos de ofrecer un salario competitivo. Obviamente te vas a encontrar con que muchísimas instituciones educativas del sector privado van a pagar más. Y va a ser más fácil llegar a las escuelas. Y va a ser más fácil llegar. Eso es muy importante. Pero también te vas a topar con que... ¿No tienes alguna página web donde podemos ver fotos de la escuela? Página web como tal no, pero sí página de Facebook. Estamos como Escuela para el Futuro. Los invito a que la visiten. Es un proyecto muy ambicioso. Vamos a ver si la encontramos, ¿no, Juan? Ilustraría mucho ver algunas fotos de los nuevos edificios y lo que están haciendo. Sí, tengo aula de estimulación temprana. Ese, por ejemplo, sí fue un apoyo con gobierno del Estado. Concursamos con DIF Estatal para ganar el recurso. Lo ganamos. Ya van dos años que hemos ganado recurso con DIF Estatal. Y tomando en cuenta cuántas asociaciones civiles hay en el Estado. Y gracias al recurso con el que ellos nos apoyaron, pues el colegio tiene hoy por hoy, me atrevo a decírtelo, es el aula de estimulación temprana más bonita y completa de la ciudad. Tengo referencias de colegios privados y la nuestra es la mejor. Entonces, pues sí es un proyecto muy bonito, muy completo. Bueno, no encontramos la página, no sé. Se me ocurrió ya demasiado tarde. Pero estaremos, bueno, pues seguiremos platicando de cómo evoluciona la Escuela de San Juan de Abajo. Escuela para el Futuro. Así es, Escuela para el Futuro. Muy bien, Ricardo. Te agradezco mucho que vengas a compartirnos esta información. ¿Algo que se nos quede? ¿Algo que quieres comentar? Pues nada más recordarle a la sociedad civil en general, a las autoridades de gobierno, que es muy importante que estos polígonos tengan la atención adecuada. Hay mucha gente que verdaderamente... ¿Llega acción gubernamental ahí? ¿Impulso está ahí? ¿Algunos programas sociales? ¿O no mucho? Pues mira, limitado. Hay programas del gobierno federal, como es Prospera. Impulso lo he observado muy limitado en la comunidad de San Juan de Abajo. De pronto hay presencia de gobierno municipal, pero las necesidades son muchas. Creo que es momento de voltear a ver a San Juan de Abajo. Estoy seguro que hay más y pues bueno, las condiciones en la mayor parte de la comunidad son verdaderamente... ¿Cómo les fue con las lluvias? Que es una zona donde se acumula mucha agua. Sí, terrible. Con las lluvias ya mucha huelos. Mira, para darte un dato gráfico, las madres de familia se tienen que poner bolsas en las piernas muchas ocasiones, se cuelgan a los niños y los niños me llegan impecablemente limpios. Pero hay que cruzar charcos. Es un tanto humillante observar a nuestros alumnos llegar patinándose y haciendo equilibrio para no resbalarse. Y muchas veces la justificación es, pues sí, pero es tiempo de lluvias. Pues sí, cuando no, de todas maneras los caminos no se toman en cuenta y más bien lo que sucede es que se agrava cuando llueve. No ha llegado ahí ninguna de las 400 obras que están llevándose a cabo en la ciudad en este momento. Como tal, no. No. Hay otro tipo de apoyos, ese no. Ojalá nos volteen a ver. Bueno, queda ahí señalado las necesidades. Sí. Muchísimas gracias. Arnoldo, pues muchísimas gracias. Como siempre me gustó, Ricardo García es psicólogo y es director de este centro educativo Escuela para el Futuro en San Juan de Abajo, que patrocina, bueno, pues directamente el Padre Patrick, ¿verdad? No son los legionarios, por lo que comento. No, es el Padre Patrick. Él con su... Con su medio. Con sus relaciones y su propia labor gestora. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa. En un momento regreso.